Hola, yo soy Edgar y no sé si recuerdan pero hace... Uno, dos, cinco meses, digo tres No, la verdad es que ni da risa porque hace unas semanas Me topé con Sonic.exe en el juego Fue totalmente una locura, algo incierto, algo muy loco Y no sé si recuerdan, pero lo último que pudimos saber de Franky Es que no estaba nada bien El día de hoy, y no es que tenga miedo Iremos a acabar con Sonic .exe Así que desearme muchísima suerte Para eso denle like al video y yo sabré que me están deseando suerte Para que acabe con él y lo refunda en un hueco Tranquilo, tranquilo La verdad sí lo voy a enterrar en el cementerio de GTA V Así que dale like ahora mismo para traer más videos diarios Acabar con Sonic.exe Y también suscríbete al canal en el botoncito rojo Y sin más que decir, vamos a acabar con Sonic.exe Ey, esperen Sí, bueno Ah, ok, sí, sí, sí Vayan al link que está en la descripción Vayan a dejar su correo para que reciban un correo bastante épico De una sorpresa muy especial Ahora sí, sin más que decir, vamos a acabar Esperen, ¿qué es eso? Nada, no es nada Vamos a acabar con Sonic.exe Ok, 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 ok ¿Qué está pasando aquí, señor Ramírez? Acabo de caer del cielo Recuerdo perfectamente que Sonic.exe me estaba siguiendo por esta lápida Recuerdo que me golpeó bastante fuerte Y de ahí ya no supe qué sucedió Ok, vamos No hay nadie Está amaneciendo, perfecto Vamos lento, tranquilo ¿Qué es eso? Ok, es un pájaro Oh, oh, ok Les digo, no es que tenga miedo De verdad a mí nada me da miedo Vamos a investigar Donde me quiso ocultar Sonic.exe A ver si hay algún rastro A ver si hay algo A ver qué está sucediendo Todo está muy tranquilo Todo está bien Vamos a ir por aquí Lento, tranquilo Aquí está el hueco Donde me quiso enterrar No hay nada Simplemente está la carretilla Está la pala Y nada más Ok, eso está muy raro Eso está muy Pero muy Raro Ok, empiezo a ver gente Por las calles Autos Movimiento ¿What? ¿Será Que se terminó La maldición De Sonic.exe? O simplemente Estoy soñando ¿Hola? ¿Por qué se van? ¿Eh? ¿Se fueron? ¿Por qué? ¿Hola? No marches ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿What? Soy invencible Les dije que eso era falso Les dije que eso era falso ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy realmente? ¿Hola? ¿Hola? Oh No 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 ¿Dónde estoy? Oh Oh No puede ser Estoy en el cielo De GTA V Sonic Ey Ese es el Sonic Bueno Es el buena onda El fachirito Fachirito Oh ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hola Oh Los pasos prohibidos Sonic Necesito Los poderes Para acabar Con Sonic Punto Exe Y enterrarlo What? Ey ¿Qué? ¿Hola? Sonic ¿Qué? Ahora creo que es el momento De ir corriendo por aquí Y saltar con los poderes De Sonic ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Wow! Sonic Me ha dado los poderes Para vencer a Sonic Punto Exe Ahora sí Sonic Es tu final Vengo preparado Vean un militar con tenis Hay personas por aquí Pero no me quiero confiar Ya ¿Saben? No me quiero confiar Voy a seguir analizando la zona Debe estar por aquí Lo debo de encontrar En cualquier momento Tiene que salir Es el Sonic Punto Exe Oh Esperen eh Creo que vi algo volando por ahí Pero que vi algo volando por ahí Ok Atentos porque en cualquier momento Puede pasar algo Aquí ya tengo la pala Para acabar con él No se meta con mi pala Ahora sí Nada más estamos esperando el momento ¿Por qué camino en cámara lenta? ¿Serán los poderes Que me dio Sonic En el cielo? Ok Eso sí está un poco loco Pero Si yo encuentro Sonic.exe Obviamente Me defenderé He desarrollado una nueva habilidad Que es Estar en el aire ¿Dónde estás? Sonic.exe Estamos en el aire Estoy cayendo Oh ¿Vieron? Ahorita estaba flotando Y ahora estoy cayendo La ropa La ropa ¿Dónde está? Me ha quitado la ropa Ahí está Sonic.exe Enfrente de mí No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada No juegues Tremendo golpeo Que me acaba de meter Ahora sí Viene Tu final ¿Eso te gusta? ¿Eso te gusta hermano? ¿Eso te gusta? Oh Oh Wow Uf Estoy aquí Estoy aquí otra vez Vamos Ahora sí vas a caer Sonic.exe Va a ser tu final Vean Es el mismo Que vimos Hace Unos videos Oh Estoy acabando con él Creo que lo he logrado No olvidenlo Para nada Para nada Es indestructible Me voy de aquí volando Vamos Oh Tremendo golpe Pero se la regreso Claro que sí Va a ser el final de Sonic Compañeros Es su final Prepárense todos Para este momento Prepárense Para este Momento Que lo he estado esperando Desde ese día En el cual Nos hizo Bastantes cosas ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está Sonic? Una de otra ¿Acabé con él? ¿O desapareció? Vamos a ver Vamos a ver Ojalá que haya acabado Con él Por favor Esa pelea Súper épica Ha llegado a su final Creo Igual con cuidado Vean esto Cómo me dejó Vean la cara De Franklin No manches Aquí está Aquí está Sí es Sí es Oh Acabé con él Wow No manches Lo tengo Lo tengo Aquí tengo Sonic.exe conmigo Vamos Lo voy a aventar En ese pozo Me las iba a cobrar Te dije Sonic Te lo dije No manches Aquí está Aquí está Aquí está Lo hemos logrado He acabado con Sonic Me dejó un poco Chamuscado De la pelea No pero Estoy bien Todo está bien Y Sonic Está donde Debería estar Enterrado El Sonic.exe Hemos procedido A enterrar A Sonic.exe ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Qué hacen aquí? ¡Eh! ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¡Ey! ¡Órale! Para su casa Los entierra a todos ¿Qué hacen aquí todos? No entiendo nada Pero bueno Ustedes ya no se preocupen Sonic.exe Ha sido enterrado Y bueno Son hasta los bailarines Aquí por El fin del Sonic.exe Lo hemos logrado Así que sin más que decir Dale like a este video Para traer más .exes En GTA V Suscríbete al canal Sigan todas mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video Recuerda ir al link Dejar tu correo Porque el día de mañana Te llegará Un correo Bastante épico Así que ¡Adiós! Y recuerda Haz el baile Por Sonic.exe Tan 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 Música Gracias por ver el video.